Pese a la caída estrepitosa del partido revolucionario institucional, aún existen personas en el interior que pretenden incidir en las decisiones internas del partido, cuando lo que se busca es escuchar todas las voces para que existan una verdadera democratización, señaló Mario Machuca Sánchez, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y de Campesinos, quien ha hecho público sus deseos de liderar el PRI, siempre y cuando sean por la vía de la democracia. Lamenta que esos personajes quieran mantener su influencia en el PRI y seguir haciendo lo que les plazca sin tomar en cuenta a la base de la militancia. Para acabar de amolar a los PRI, algunos de sus militantes de renombre están inmiscuidos en verdaderos escándalos y son escarnio en redes sociales y medios de comunicación virtuales.